¿Qué es la Secretaría de Gobierno? Sincronizando estrategias, la Secretaría de Gobierno siendo el hilo conductor, pero con una aportación muy importante de economía, una aportación muy importante de turismo y una aportación muy, muy importante de cultura, con toda una serie de actividades paralelas a este Festival Gastronom. Nosotros hacemos una aportación en promoción, por supuesto, y también participaremos con una serie de eventos alternos, con una cena rosa que ya es tradicional, el mes de octubre, por iniciativa de doña Elena Cepeda, se está haciendo el mes rosa, que es toda una estrategia para prevenir el cáncer de mama, para motivar a todas las mujeres, para que tomen con toda la atención este tema. Entonces, el mes rosa del mes de octubre, entonces vamos a hacer la gran cena rosa, para conmemorar, para poder dar las condiciones para que las mujeres estén atentas a este importante tema y bueno, será una cena muy importante, una cena de gala y bueno, pues todo encaminado a que sea un éxito este Festival Gastronom. Es un tema que nos preocupa mucho y yo tengo conversaciones con el presidente municipal, Jorge Morales, casi todas las semanas. Vemos ya por un lado, bueno, pues una recuperación en materia de seguridad, en materia de confianza, por supuesto de que hay mucho más afluencia a los bares, a las discotecas, a los restaurantes, pero bueno, pues tenemos que ser muy responsables con los horarios, tenemos que ser muy responsables con el tema de la venta de alcohol a menores de edad, es un tema que nos preocupa mucho, la venta de alcohol a los menores de edad, nos preocupa mucho el tema de la venta de alcohol adulterado, nos preocupa mucho la venta de alcohol en la vía pública, entonces son temas que platico de manera cotidiana con el presidente municipal, tenemos que ser muy responsables, muy responsables de la aplicación de la ley, saludamos que haya esta reactivación económica, que haya ya lugares desde el martes, miércoles, que abran sus puertas para que la gente vaya a divertirse, pero sí creo que tenemos que ser muy cuidadosos de que los lugares donde se vende alcohol tengan sus licencias de uso de suelo, de venta de alcohol, que tengamos la garantía del alcohol, que sea genuino.